Comí el café de la mañana, va en el aire una canción, como un amigo que te abraza, como un latido interminable, nace en islas... La serie llega a mí a través de una idea de la Casa Productora Radio Arte. La Casa Productora Radio Arte decide hacer su homenaje a los 100 años de la radio cubana a través de lo que hacen ellos, de dramatizados, y deciden hacer a través de una serie de 10 capítulos el homenaje a los 100 años de la radio cubana. O sea, es una serie dramatizada de 10 capítulos de 20 minutos de duración dedicada a homenajear los 100 años de la radio cubana. A todo el mundo le ha dicho que no es la historia de la radio cubana. O sea, en la serie hay, por supuesto, momentos yo digo que son inolvidables o significativos o grandes momentos en los que recoge la historia de la radio cubana y que, por supuesto, se dramatizan en la serie. Le auguro larga vida a nuestra radio Radio Reloj CMQ. ¡Larga vida! Te voy a decir la sinopsis cómo hacer el producto para que a la gente le llegue para recrear momentos de esta historia de estos 100 años y recibe, como una cosa mágica que lo tenemos todos en la radio una voz que le dice ¿qué le pasa? Y él escucha esa voz estamos hablando de un dramatizado radial y dice ¿quién eres? Dice alguien que siempre te va a hacer compañía soy yo la radio. Esa voz maravillosa que es la radio lo interpreta la actriz Oneida Hernández reconocida actriz cubana y de la radio y de todos los medios y bueno a través de la voz de la radio y el escritor o sea, la radio y el escritor logran ir banando desde los inicios de la radio en Cuba hasta los momentos actuales. De esta forma estamos inaugurando el palacio de la radio como ven este majestuoso local cuenta con dos estudios de teatro y con nuestra propia orquesta sinfónica. Bueno yo digo que es una serie dramatizada pero por supuesto es una serie histórica donde tienes que investigar investigar mucho todo lo que es escrito de la radio cubana consultar en el caso del escritor en el caso del asesor que ya te estoy diciendo parte del equipo que es David Unbejerano Ángel Luis Martínez es el escritor y consultar mucho las fuentes para saber y determinar qué llevar a estos pasajes ¿no? importantes a la radio cubana cuando se la primera emisión momentos importantes de radio rebelde de radio reloj de las emisiones nacionales esta radio progreso los dramatizados de progreso es un producto de radio arte radio arte es la que decidirá por dónde va a salir por primera vez pero creo que todas las emisoras van a tener acceso porque además son nuestros 100 años y qué mejor que le llegue a cada una de nuestras emisoras la serie para que ellos lo ubiquen en las parrillas de su programación hay algo importante desde que se concibió la serie dijimos que cada capítulo iba a ser dedicado a una especialidad dentro de la radio cubana o sea cada capítulo independientemente del momento que toque de la historia destaca a una personalidad a una especialidad de la radio cubana y te decía personalidad no fue que me fue equivocar porque cuando hablas de una especialidad y reconoces una especialidad entrevistamos también a personalidades y salen testimonios de personas que que bueno que la tenemos viva todavía y que se pudieron entrevistar si hablamos un capítulo o sea le dedicamos a los asesores a los asesores por ejemplo está Loli Moreira premio nacional de la radio y está el testimonio de Loli Moreira si hablamos de dramatizado o o o o de progreso cuando le dedicamos a radio progreso está Caridad Martínez premio nacional de la radio con su testimonio y así eh va saliendo la serie ahora Ángel Luis Martínez el escritor de una manera yo diría muy muy bien para mí como director que lo asumí sabe enlazar las historias para que empiece hablando primero un capítulo de cómo se enfrenta un escritor a desarrollar una serie a través de la radio y ahí habla de escritores o cuando está recibiendo la presión del asesor porque termine de escribir para recibir el producto y hay un capítulo dedicado a escritores y entonces en ese capítulo dedicado a escritores se habla de la función del escritor y por supuesto está Joaquín Cuartas que es uno de nuestros grandes escritores dramatizados y así sale un proyecto a la par de la serie que se llama Duendes del Sonido que son como unas cápsulas que tiene un locutor que de una forma muy natural llega a la provincia por ejemplo si yo caibarien te habla de los cangrejos de caibarien del santamariare de los eventos principales refresca te refresca la imagen auditiva de la ciudad pero llega a la emisora llega a la emisora de caibarien y en esa emisora te invita a conocer a uno de esos Duendes del Sonido y ahí sale la crónica la historia de vida de ellos y el homenaje específico a esas personas de caibarien o sea los Duendes del Sonido van a acompañar yo creo que van a complementar un poco esa necesidad como tú mismo lo sentiste con reloj de cada una de las emisoras quiero decirte que en este momento ya hay más de 30 cálculas de Duendes del Sonido que son trabajos muy bonitos digo porque a mí que llego ya 25 en la radio no 75 como reloj pero 25 en la radio me han sorprendido historias que son si me atrapa la serie porque me gusta mucho lo dramatizado Weas en el aire que son 10 capítulos de 20 minutos me ha sorprendido mucho Duendes del Sonido por las historias que me han mandado cada una de las emisoras entonces queremos reconocer a través de nuestra de nuestra serie Weas en el aire a estas personas que han dado su vida o que siguen dando su vida por la radio apostando por la radio a pesar de las nuevas tecnologías a pesar no porque es bueno las nuevas tecnologías pero que hay muchas personas que siguen disfrutando de nuestra radio tradicional aunque la estemos llevando también a las redes y quiero que todo el mundo quizás no se mencione una emisora una persona espero que diga en esa serie en esa serie esto es yo 100 años son son huellas en el aire 100 años son recuerdos imborrables 100 años son